Usted me va a decir a mí que la gente que está dispuesta a vender un riñón en 30 mil dólares, en lo que se lo compren, coño, no tendría que estar dispuesto a estar 30 mil días en las calles exigiendo que se acabe la miseria, el hambre y la teniente coronel Moraima. Mire esta historia, mire esto. Gracias a todos los que realmente quieren saber quién soy, aquí estoy, y si, si estoy vendiendo, si lo estoy vendiendo, si lo vendo lo hago para irme de esta vez, si lo cambio, lo cambio por una casa para mis hijos, y si estoy dispuesta a hacerlo, porque yo realmente ya no puedo más, ya no aguanto más. Desde ayer que hice la publicación me han escrito, personas me han comentado, han habido comentarios buenos, han habido comentarios motivadores, a la misma vez han habido comentarios malos, me han ofrecido prostituirme, me han ofrecido, como quien dice, tener una barriga en alquiler, o sea, parirle a alguien y dejarle a los hijos. O sea, se han burlado, no se han burlado, me han escrito hasta sobre el claro, yo me he quedado loca. Yo quiero que los demás sepan que simplemente soy una madre más. Pero esta madre tiene la fuerza para vender un órgano. Por eso sí, es más, el Señor sabe lo que yo tengo en mi corazón. Si tengo que venderle lágrima, que yo lo voy a sacar a mis hijos de Cuba, para darle a usted semeciera, también lo voy a hacer. Ya estoy cansada desde los 17 años, que denuncié, que hice todo lo que hice y no pasó nada, todo el mundo me dio la espalda. Porque cuando realmente la víctima quiere dejar de ser víctima y va a los lugares y se queja, ya se denuncia, ya está ahora todo el mundo, quiere hacerle a la victimaria, no puede ser. No es así. Y sí lo voy a hacer. Si alguien aparece, lo voy a hacer. Si me quieren meter presa, me pueden meter presa igual. Ahí está mi número de teléfono. Hay muchas cosas que se están violando en este país, aquí no tenemos ni recursos humanos. Y nadie, nadie dice nada. Yo hice un escrito y le puse a las madres en el país, que la que estuviera dispuesta a ir para la calle, todo el mundo para la calle, a pedirle, pedir los derechos de nuestros hijos, caballeros. Dejen el conformismo, dejen de escribir, de comentar y no sé qué, a la hora de la verdad no hacer nada. O sea, protestas un poquito, no sé qué, cuando te dan una caja de pollo, cuando viene el pollo, cuando viene lo que sea, ya se acaba caballeros, así más nunca vamos a avanzar. Ya vamos a seguir en las mismas. Yo llevo dos años en este albergue y estoy de tremendas malas condiciones. Esto es INE, el albergue que está al lado de la Feria de San José en los almacenes del puerto. Esto está malísimo, así como todos los albergues. ¡Moraima, vete a limpiar los albergues con un cubo y cloro! Deja de firmar, incluyendo nombre, mami. ¿Quién está obligando a que esta madre venda un riñón? ¿Quién tiene a esta madre viviendo en un albergue en condiciones infrahumanas? ¿Ustedes? ¿Son ustedes los que tienen que encabezar esa lista? ¿Son ustedes los que todos los días trabajan para matar al pueblo cubano?